Yuri Mayer es quien está de azul obviamente, de rojo Randy Lambert en el comienzo del primer round la búsqueda de Mayer y cuando se llegaba al primer minuto de ese primer round ahí llega el movimiento en el cual parece puntuar los árbitros dan el ok Argentina estaba 3-1 arriba a lo largo del primer minuto 30 recordemos que los rounds están divididos en 90 segundos de lucha de pie y después los 30 segundos del llamado clinch ahí está el final de la primera parte de la lucha de pie y ahora el clinch como Argentina está en ventaja quien arranca abajo es Randy Lambert, el hondureño e iba a volver a puntuar Yuri Mayer en una muy buena toma consigue ponerlo de espaldas y le da la victoria Argentina por toque, por caída Yuri Mayer mirá la pirueta que metió y estamos hablando de la categoría de 96 kilos nada fácil el festejo del luchador argentino que se quedó así con la medalla de bronce y subió al tercer escalón del podio ¡Felicitaciones! has entregado una medalla que no sé cuántos creían que podía llegar para la argentina en este caso de bronce en lucha grecorromana la verdad que sí no era algo muy esperado pero bueno puede resolver bastante bien el primer combate contra Canadá un oponente muy fuerte que ya me había ganado justamente en el clasificatorio para estos juegos pero bueno ahora puede solucionarlo un poco mejor ese combate perdí con Colombia una semifinal la pude haber ganado se me escapó de las manos en los últimos segundos de los dos rounds y bueno ahora esta recompensa del bronce que lo deja uno con algo con sabor a algo y después de haberla peleado tanto hablábamos un poco de estas operaciones de cadera que habías tenido en 2007 que estuvieron al borde de dejarte afuera de la lucha grecorromana te has recuperado y hoy se saborea el doble después de tanto esfuerzo sí, la verdad que es increíble muy contento me dejó la verdad que me dejó de rodillas el tema de mis lesiones pero bueno pudimos volver gracias a mi grupo médico Gonzalo Gómez a mi familia que me apoya siempre y bueno así vamos a intentar seguir dando de qué hablar de Argentina en este deporte para quienes no vemos tanto lucha grecorromana ¿por qué se te hizo tan accesible el punto decisivo de bronce frente al hondureño con una puesta de espaldas muy rápido apenas había empezado el combate? la verdad que bueno yo vengo de una categoría más liviana de peso entonces todavía lo supero en agilidad a la gente de esta categoría así que puedo resolver con un poco de agilidad un poco de viveza y definir un combate que yo lo esperaba mucho más complicado un poco más fácil yo hace varios años que ya vengo entrenando afuera del país yo compito por un club en Alemania en una liga profesional y ahora mi entrenador es ruso estoy en enero me mudo a Rusia para entrenar para los próximos Juegos Olímpicos un abrazo enorme a todos a mi familia en Corrientes los que están en Buenos Aires los amo y gracias por todo y gracias por ver el video y gracias por ver el video